Bueno, otro partido que con muchos errores en momentos importantes, cuando hemos tenido una ventaja, pues no hemos podido llegar a los últimos minutos con cierto colchón para intentar un poco manejar los nervios y que se ha vuelto a decidir en los últimos cuatro minutos cuando hemos concentrado demasiados errores defensivos en las estaciones de penetración bajo control, perdiendo la espalda de Weir, algo que habíamos hablado durante la semana y bueno, que nos han costado tres triples que han sido decisivos. Yo creo que en cierto momento cuando hemos estado con dos arriba, ese triple que nos ha metido el tercero que ha metido seguido, bueno, que nos ha hecho mucho daño y bueno, nada, hay que seguir trabajando para intentar aprender de estas cosas que va siendo hora y bueno, y ganar un partido de este tipo en casa en finales apretados. Bueno, pues como te decía, lo que nos ha faltado es hacer las cosas mejor, las cosas que teníamos preparadas, las cosas que nos llevamos hablando cinco días, porque sabíamos que el partido va a pasar por ahí, va a pasar por controlar y por leer las situaciones de picanrol y de penetraciones cuando están bajo control para no sobreayudar y no abrir las líneas de pase y tiros abiertos y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho cuando lo hemos controlado, hemos recortado, hemos incluso robado algún balón o estado cerca de robar un balón, pero teniéndolos bajo control y cuando hemos dejado de hacerlo, en los momentos importantes que hay que estar más concentrados, no lo hemos hecho. Y en cuanto a la actuación de Lluís, bueno, creo que nos ha ayudado mucho, ¿no? No hemos bajado, si acaso hemos subido incluso el nivel cuando él ha estado y bueno, creo que como primera toma de contacto está bien, pero como el resto del equipo tiene que aprender a jugar esos finales, ¿no? Cuando se ha metido ahí en ese bloqueo directo hacia la línea banda con poco espacio y ha chocado y bueno, seguro que con ese contacto no ha tirado un tío de dos metros, pero bueno, esto es la CB. Si hay jugadas finales, la canata dintre Musli, si esto también estaba prevista así, y después el tiro lliure de Grigoris, ¿havia de tirar fallar o no? Sí, ha tirado fallar. ¿Y la Musli estaba previst que se la jugués a dintre o se la jugara dintre? Lo que tenía que hacer es recibir y acabar pronto, buscando incluso un dos contra uno, pero teníamos buscado una opción para un tiro de tres puntos, dos opciones de tiro de tres puntos, una con Rusla y una con Marius, que hemos llegado tarde al contacto, por un contacto previo, hacerle poner bloqueo ciego arriba y el pase de seguridad ceradean dentro, se lo hemos dado y bueno, no lo ha terminado. ¿Nas preguntas? Sergi, en la Uñalari, ¿a quién preocupa la tendencia negativa de las últimas jornadas? Están todas las derrotas que hemos dado. ¿Y si esta tendencia, esta maravilla, afecta psicológicamente, mentalmente, esa psicológicamente, a los jugadores contra una mena de... No, yo no creo que sea un problema de las derrotas que hemos tenido seguidas. Yo creo que hay que analizar contra quién hemos perdido, que nadie se equivoque, no hemos perdido contra el Fuenlabrada que todo el mundo esperaba que estuviese abajo, hemos perdido contra el Fuenlabrada que ha estado en la Copa del Rey y además, muy merecidamente, lo que nos tiene que preocupar más que eso es cómo jugar esos minutos finales. Porque lo que más te fastidia es perder el partido exactamente como sabías que lo podías perder. Eso lo ha pasado. Con tres triples de Weak, llevaba cero de dos y ha hecho tres de tres en los últimos cuatro minutos. Han ganado el partido exactamente como sabíamos que iban a ganarlo. Eso es lo que tenemos que solucionar. Lo de la racha, yo creo que esta semana, la semana que hemos parado nos ha venido bien a todos y bueno, hemos competido con Fuenlabrada, hemos estado cerca de ganarles y no lo hemos hecho porque no porque nos haya faltado calidad, sino porque hemos hecho las cosas mal, muy mal, al final, simplemente por eso. ¿Qué está pasando aquí, San Juan, que porta uns partidos realmente fruixos? En fin, te has enfadado una mica. ¿Cómo lo veus? ¿Qué está pasando? Igual que tú, no sé lo que le está pasando, pero ya está claro que lleva cinco partidos muy malos. ¿Y tú no ha alguna explicación? No, está todo bien. Simplemente que no está jugando bien. Bueno, no es el único, hay más jugadores que no están dando un buen nivel. Tampoco es cuestión de que ahora pensamos que hemos perdido por Chase Simon. No, pero está claro que lleva varios partidos en los que no aparece. Bueno, pues vamos a intentar recuperarlo. Gus, en los momentos, digamos, más apretados, siempre sale a tu sida la figura de Flick, que vino como un papel, digamos, secundario, que te está apareciendo, no está portando, no generalmente pegado. Bueno, él yo creo que con la salida de Ricky tiene que dar un paso adelante y lo ha dado en ciertos aspectos y en otros no. Yo creo que nos tiene que dar un poco más de veteranía y de saber controlar algunos momentos importantes y ahí, bueno, lo hace algunas veces, otras veces no. Bueno, después de un partido como el de hoy, empezar a valorar actuaciones individuales, creo que no, no, no es el momento. A mí has parlado de la previa de la afición, ¿cómo has visto hoy el seu papel? Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que el domingo que viene estén aquí otra vez, para ayudarnos. Ha estado mejor que el equipo. ¿Creéis que esta semana puede llegar algún pichaje, es posible? No es el momento de hablar de esto.